Luna de luz, luna de miel para los dos, siempre serás mi amor, en un sueño viviremos los dos. Te seguiré hasta el fin de este mundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe, y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo, y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor, en un sueño viviremos los dos.